La multigremial de la Araucanía contabilizó los delitos que se registraron entre el 27 de febrero y el 26 de marzo, que corresponde al último mes con estado de excepción constitucional en la macrozona sur, y los comparó con los delitos ocurridos entre el 27 de marzo y el 24 de abril, un mes después del fin del despliegue militar. De acuerdo con sus datos, se pasó de 26 a 70 atentados o acciones violentas, lo que representa un aumento de 169%. Lo que se incrementó principalmente en este periodo fueron las usurpaciones, los ataques incendiarios y los ataques armados. Por región, en el Bío Bío, hubo 38 acciones violentas y en la Araucanía, 31 hechos de violencia rural vinculada al conflicto mapuche. Las cifras son claras. Casi se triplican los hechos de violencia en las regiones del sur. Llamamos a las autoridades, al presidente, a la ministra del interior, a ponerse en la situación de trabajadores forestales, de conductores de camiones, de parceleros y agricultores, que se ven amenazados constantemente por grupos paramilitares que usan el momento de guerra. Por provincia, de acuerdo a las que estuvieron bajo estado de emergencia, los datos de la multigremial indican que la mayor cantidad de ataques ocurrieron en Arauco, Mayeco, Bío Bío y Cautín, con 25, 21, 11 y 10 delitos respectivamente. Y por comunas, los ataques se han concentrado en Lumaco, en la Araucanía y Cañete y Tirúa, en la región del Bío Bío. También se pasó de 13 comunas a 28 comunas con atentados y usurpaciones. Se requiere una dotación y personal equipado lo suficiente para contener esta violencia, situación que no va más. La ley debe aplicarse en todas las regiones y lugares del país, de la misma forma. La multigremial de la Araucanía reiteró su crítica al gobierno porque, tras el fin del estado de emergencia, no tiene ningún plan para enfrentar a los grupos armados que están perpetrando atentados en las regiones del Bío Bío, la Araucanía, los ríos y los lagos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!